Ah, luego me noquea, no, ya llegó esa, maldito, uh, le falló Hola, ¿qué tal amigos? Soy Rocky, sean bienvenidos a un nuevo video más de Fall Guys Esta vez les traigo dos partidas muy buenas, en la primera logramos ganar casi casi que de milagro como siempre Pues venían detrás de mí tres malditos, de repente se vuelven dos Pero de repente me les separo y logro ganarles la corona Y en la segunda partida tengo una derrota bastante, bastante lamentable Todo por ser un maldito Prisas, así es amigos, por andarme apurando, por el miedo, por el pánico Me adelanto y no agarro la corona, pierdo de una manera muy ridícula Pero bueno amigos, menos chachara y vamos pues a ver esas partidas, vamos allá Ah, que porquería Chupa atrás Eh Malditos, no me dejan parar, no me dejan parar Perro, perro Voy casi hasta adelante, voy como en cuarto Voy a llegar en segundo Ah, ese perro quiere hacer la misión, el ogro Conoces la llave ¿Cuál llave? A ver No Perro, si llegas o no, me estás a ver 8000 que eres, 8000 Maldito, no te encuentro ¿No llegaste? 8156 De los pocos 8000 es, ¿fieres tú? Hasta en la meta Una avatarsoleta, no se puede de ángel No sé si para el próximo directo los puedo añadir, yo creo que sí Más voy a editarlos para que solo haya puro Little Walker Qué pena si pasé ahí Maldita pircha, gorda Estorbas A la derecha, a la derecha Para mí era izquierda De derecha ni que nada Sí pasé, sí pasé No, esta mierda Esa maldita cochinada que se mueve de lado a lado Vamos, vamos A ver ahorita Baja, volcancito ¿Vas a querer que troleamos o no? Te voy a dejar a ti elegir Sí o no Sí o no Elige, perro, elige Va, 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 que dependa ¿Está adelante o está atrás? Estoy en la tercera, tú estás hasta atrás Ya te vi Hasta atrás en la esquina, o sea, bien lejísimos Parcados Parcados Ya valí, ya valí Vámonos, vámonos perro Porque ahí ya no, por ahí ya no que viene el slime Hijo, si pasaba, pero bueno Ah, porquería Corre, corre, si dice llegamos ¿Estás, percho? ¿Dónde estás? Aquí pasándalas Llegándalas de estos Amarillos Ay, me caigo En serio Estúpido, anda agarrando Un marica Vale, pinche cactus Ándale Te agarro el cactus Ah, no nos dejan pasar estas mierdas Toda la maldita bola ¿Por qué tenía que ir con toda la estúpida bola de Jotos? Incluyendo al Jotos mayor Diga, percha, ¿qué? Te recaíste de... Sí, son malditos Sí, se callaron aquí al final Te vas a caer también, perro Ah, porca asquerosa Me agarro Que lo tiramos, que lo tiramos al pollo Hay que tirar al pollo, maldito Ah, ¿verdad, cobarde? Cobardote Otro superhéroe aquí a mi izquierda Ah, sí Ah, tirarlo Píralo, ahí está Esos cactos andan agarrando a todos también, eh Malditos cactos Bueno, al menos uno Está fregando Vale Súbate, súbase a alguien Súbase a alguien Nadie se va a subir Estoy haciendo escalera para que se suban Y no se animan Cuidado, cuidado, cuidado Te vi Jaja 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 Ya no va a dar tiempo de burlarnos Desgraciado Hawkbook me agarró Ahí viene lo perro Quizás se mueren un buen si se descuidan ¿Quién sabe qué pasa? Que de repente todos juntos Nos noqueamos así entre todos, mira Sadi ¡Ay no te les! ¿Cuánto van? ¿Cuánto van? Tres se fueron ¿Se fueron tres? Otra vez montaña Me han tocado el honor o maldita sea No Vamos a bajar hasta atrás esta vez Esos perros empujando Míralos Sí No sé cómo demoras me mandaron hasta adelante Míralos Míralos ¡Qué pecs! Oh Maldita bola No me dio Tantos pegaditos ahí los cuatro Sí, no sé por qué Ya son tres, ya son tres Básalo, 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 del otro lado no hay nadie ¡Vamos! Aumentan a 22 las coronas Ahora sí Ahora sí me tocó la corona abajo, ahora sí Ahora sí Sí, ahora sí Cones Míralos Sí, ahora sí me falló Lo vi, lo vi, lo vi Vamos a ver si arriba tengo más suerte Pues sí Sí, te veo más suerte Arriba bien Arriba bien ¿Cuántas coronas ganaste hoy? Hoy en total, en el directo dos Y en total cuatro, gané dos hace rato que estaba jugando Jugué fuera de directo y gané dos Oh, mira Vamos a zarandear como imbécil Ah, ¿por qué le tenía que caer encima? O sea, si yo le estoy cayendo encima al imbécil ¿Por qué caigo yo noqueado y él no? ¡Gracias! 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 Vamos a hacer esto Listo, se la vi, se la vi. Vamos, vamos. Ahí entré, ¿por dónde manda mi imagen de mi tienda? ¿Cómo? No te entiendo, piba. ¿Dónde? ¿Twitch? Ok, estoy hasta adelante, vamos a irnos en friegas. Estoy hasta adelante, me voy en friegas, si no... ¡Uy! Casi le caigo encima a ese maldito... ...maldita naranja o mandarina, desgraciada. Ahí está, ahí hubiera hecho el logro otra vez. Por los que no vieron el logro ayer, ahí lo hubiera hecho otra vez. ¡Ah, fútbol! ¿Cuántos somos? Ah, sí están equilibrados los equipos. Venga, vamos a ver si... si Dios me quiere. No me convene ir a la bola, voy atrás. Por si es necesario, defender. Esta es mía. Perro, bien. ¿Colazo? ¡Colazo! 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 Bien, muy buena esa Regresenla chavos, regresenla Se metió un gol allá, creo Se mete Y Jossa también Cuidado, eh, cuidado, cuidado Bien, ese rebote estuvo maravilloso Toma, gol No se va a gol, ¿no? Sí Ah, también se va a gol Ay, casi, muy buen portero Muy buen portero Ahí ya va Lobo Creo que le tengo que ayudar a Lobo Cuidado con esa, que no hay nadie Chavo, vas, dale, eso Para el lado, para el lado Sí, perfecto, siempre para los lados Nunca para enfrente Ah, la regreso Toma Bien, los agarraron Golazo Golazo de papá Otro Ah, no, se nos metió Lo defendieron bien Venga Ya llegué a la final otra vez Pues ya Gane o pierda Sí fue la última Ni modo Fall Mountain ¿Cuántos éramos? ¿Nueve? Montaña Y estoy atrás Como siempre Pero se agarrando Por ahí no pasas ¡Eh! ¡Nomá! Eso nos quedó ¡Nomá! Ahí sí ya no creo, eh Nos pasó a fregar ahorita Bien gacho esto No sé Si voy a tener suerte De llegar primero Ah, luego me noquea No, ya llegó esa Maldito ¡Uh! ¡Le falló! ¡Hijo! Pensé que la alcanzaba ¡Nomá! ¡Nomá! ¡Qué coraje! ¡Maldita sea! Ya ni modo Bien amigos ¿Qué les pareció? Bastante, bastante lamentable Esa segunda partida ¿Verdad? Pero bueno Pasamos a despedirnos No olviden dejar su like Suscribirse Pasarse por Twitch Que hago directos diario A las 11 de la noche Hora de México Está el link en la descripción Por si les apetece Darse una vuelta Y ahora sí amigos Me despido Cuídense todos Un saludo Un abrazo Y hasta la vista ¡Gracias!